Vecinos de comunidades como Lomas de Cocorí, Los Chiles y Barrio Lourdes dieron a conocer a SNS su noticia, su molestia por el faltante de agua durante estos días. Tanto a la redacción como a nuestras páginas en Facebook recibimos los comentarios por la situación, donde indican que acueductos y alcantarillados no informaron sobre el tema. Al respecto, consultamos a la encargada cantonal de la institución, Teresita Navarro, quien confirmó que en efecto se presentaron varios problemas. Detalló que el lunes, por las fuertes lluvias, tuvieron que sacar la planta de operación y los desendrenadores se llenaron de arena, por lo que tenían que limpiarlos, por lo que hubo problemas en prácticamente todo sainzidro del general, mientras que el miércoles hubo problemas en unas válvulas en el tanque de Los Chiles. Hubo que sacar la planta de operación y también los desendrenadores se llenaron de arena, lo cual también se tuvo que limpiar, entonces para el martes tuvimos faltantes de agua a casi todo sainzidro. El miércoles fue que hubo problemas en unas válvulas selenoides en el tanque de Los Chiles, entonces tuvimos faltantes de agua, más que todo en el sector de Lourdes y Los Chiles. Ya todo eso está solucionado. Ya hoy lo que tenemos problemitas es, bueno, en Lourdes sí, en Rosa Iris, pero es por cuestión de reparaciones de fugas en tubo madre. El día de ayer, miércoles, se distribuyó agua en Los Chiles. En la institución afirman que son situaciones que se salen del control y que tienen que ser atendidas.